que tal estáis chicos bienvenidos atacando tu aldea ayuntamiento 9 un fuerte aplauso aunque esté en alemania con las finales de class of clan un millón de dólares en juego aquí tenéis este vídeo para que lo disfrutéis por cierto seguirme en instagram seguirme twitter seguirme en facebook porque estamos haciendo un montón de actividades así que por favor si lo perdéis espero que no seguirme y descubriréis el mundo del class of clan bueno vamos a darle caña a esto tenemos aquí grandísimos claneros que han venido a darlo todo como ya sabéis estoy atacando tal de ayuntamiento 9 vemos las defensas más potentes los ataques más rompedores de cada ayuntamiento y hoy toca ayuntamiento 9 vamos a empezar con una aldea de copas o farming incluso es que tiene almacenes fuera podría ser de copas con un ataque sublemo y milenario con dragones este ataque de hitboy que desde aquí le mando un saludo y por supuesto un saludo a todos los que siempre llegan al clan de atacando tu aldea de verdad muchísimas gracias esta serie es para vosotros y por vosotros así que espero que os guste se me había enganchado y el cablecillo bueno chicos madre mía no sabéis no sabéis lo que estoy viviendo en alemania guau qué pasada qué pasada hay vídeos que estoy grabando desde el hotel hay vídeos que estoy desde allí hay directos que estoy haciendo en facebook hay un montón de cosas de verdad lo vuelvo a decir mis redes sociales todas me llamo aniquilo seguirme porque de verdad si os lo perdéis os vais a arrepentir de las grandes finales de class of class bueno por aquí estamos a tope fijaros qué bonito hitboy contra carlos vamos con todo olé olé qué bonito vamos tú 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 mira 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 si es un claro verdadero le hará un 99% si puede claro porque según estoy viendo tiene ahí todavía un antiaéreo muy potente y le ha salido un golem y recordad que en ayuntamiento 9 tenemos la reina y el rey máximo no la reina sí el máximo nivel 30 un aplauso un aplauso que ha hecho un 85 al final hitboy muy cerquita muy cerquita veamos el siguiente le damos el siguiente mira aquí quiere entrar uno que ayuntamiento 9 vamos a aceptarlo madre mía cómo ha cambiado esto del clan el luis también hay también tenemos vamos a aceptarlo venga daniel pérez le están atacando ojo 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 daniel pérez quien te está atacando bro carlos vale tiene reina 5 bien reina 5 me gusta porque ya tienen la vida al nivel 1 y eso es muy potente yo siempre recomiendo cuando llegue al nivel 9 chicos de ayuntamiento lo que tenéis que hacer es colocar primero a la reina olvidar del rey por lo menos llevarla al nivel 5 de hecho yo la pondría al nivel 10 y la pondría al nivel 15 para tener la habilidad 3 y el rey ya se queda al nivel 10 con la habilidad 2 que por lo menos se notará mucho además lo guapo es que pone la reina y la reina cuesta mejorarla menos que el rey vale en esos niveles luego cuesta más pero como la tienes que mejorar del 1 al 10 yo siempre aconsejo subir la reina antes que el rey y de 5 en 5 niveles vale siempre subo la reina a 5 niveles por ejemplo imaginaos que la tengo al 15 la subo al 20 luego el rey del día al 15 luego el reino al 25 luego el rey del 15 al 20 la reina al 30 el rey del 20 al 25 por qué porque aprovecho los nuevos niveles de habilidades en una tontería tener un rey al 33 y una reina al 34 vale es preferible tener la reina al 35 y el rey al 30 vale ojo cuidado que tiro la cámara del golpe a la mesa carlos mal ataque tenía que haber entrado por otro lado y llevar más potencia defensiva vale aquí que tenemos bueno 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 yo es que no puedo atacar chicos porque se atacó sería una destrucción increíble lo voy a poner por aquí atacaros entre vosotros para salir en el vídeo venga vamos a ver esto que está atacando con el carlos y en carlos vamos a ver la aldea ayuntamiento 9 anti 3 estrellas de lo que viene siendo para guerra ojo cuidado ojo cuidado que se viene veamos que tenemos aquí hit boy carlos venga ahí está perfecto que bonito tío que bonito muy bien tío muy bien le está dando ahí caña sigues avanzando está destruyendo la aldea vale veamos ahí los golen es un gobajo vale los bajos no es un goba golen y valquirias y personalmente me gusta me gusta bastante lo que estoy viendo está cheto está cheto míralo yo a las valkis que es bonito un aplauso un aplauso en esas valkis las tiene al nivel 2 y la está utilizando claro que sí porque porque se puede porque 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 aniquilan porque porque te miro y te aniquilo bueno ya sabéis las gracias que y los chistes que hago normalmente así que venga vamos con lo próximo trata 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 todo 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 vamos 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 que estamos durísimos qué bonito fíjate fíjate o le o le o le para papá para papá para para papá para papá para papá para papá venga 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 ahí estamos a tope madre mía y estamos a esto impresionando esto impresionando qué bonito qué bonito qué precioso vamos chicos le estamos dando todo vamos 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 ahí dale caña no va a poder hacer mucho más se queda aquí en un 68 es que claro esa reina al nivel que está deja mucho que desear pero claro en una aldea así que la verdad que está bastante guapa pues al final defiende le queda mucho nivel le queda mucho mucho nivel pero bueno poquito a poquito es como se se machacan las aldeas mira yo estoy por aquí voy a poner una torre de magos ya que estoy ahí está la torre de magos que por cierto tenemos la potenciadora esa de bueno ya se acabó ya se acabó el el bono el bono estelar por cuatro por cierto si os gusta el nuevo obstáculo dejar un buen me gusta claro que si un buen me gusta siempre se agradece chicos a ver carlos contra hit boy aquí está entrando gente otra vez al clan venga un saludito un saludo de para joselito un has un estaba black reaper por ahí también un saludito para el ver en directo rayitón contra está atacando hit boy bueno unos buenos rayos de nuevo lleva mis amigos los milenarios dragones rojos vale tenemos 44 antiaéreos se ha quitado uno con rayos y le quedan tres que va con ellos dragones y rabias vamos a verlo yo saltaría incluso los globos después ahora los globos se van a centrar en la defensa y van a recibir mucho daño y por otro lado los dragones se van a abrir vale y eso quiere decir que es peligroso por cierto chicos el otro día me contaron un chiste que lo voy a contar aquí que no sé si vosotros entendéis de electricidad pero creéis que esto es corriente esto es corriente es un chiste muy malo pero espero que vaya pues yo que sé divertido es igual que el chiste de tú entiendes de yogures crees que esto es natural ponedlo en los comentarios y que lo está mamadísimo bueno vamos a ver esto porque ya ha puesto la raya pero se está quedando sin dragones creo que no va a hacer ni el ayuntamiento ojo ojo que no lo hace ojo que no lo hace un file un file tenemos aquí bueno no es un file realmente porque no ha hecho 49 o menos con cero estrellas vale pero sí que se ha marcado uno una estrella pero no hace el ayuntamiento ojo con hit boy ojo con hit boy si no estás seguro de hacer un buen ataque yo me iría rápidamente a darle caña a lo que te estoy comentando que es llegar al ayuntamiento lo antes posible carlos de nuevo con su goba con su goba madre mía el goba el goba muy bien golem valkyrias ahí a tope creo carlos te voy a recomendar llevar menos congelaciones vale no merece la pena llevar cuatro congelaciones y llevar más 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 y más y más 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 y más vamos más más rabias más más rabias vamos 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 Nadie va a hacer un 100% hoy ¿Quién ha dado 100% le regaló gemas? ¿Sí o qué? Bueno, 99 Vamos a ver, vamos a ver ¿Qué pasa por aquí? A ver, le están atacando a Rayitón Creo que este lo hemos visto antes, ¿no? Estaba atacándole... No, Black Black Reaper Bueno, dragón eléctrico de Castillo y Clan Y tiene los héroes que agirse los dos, ¿eh? Ha salido dragón eléctrico de Castillo y Clan Y le ha eliminado todo Solo ha hecho una estrella Solo ha hecho una estrella ¡Guau! ¡Guau! ¡Vamos! ¡Venga, let's go! ¡Oh, madre mía, Black Reaper! Nadie, nadie, ¿eh? Nadie está haciendo un 100% por ahora, ¿eh? Vamos a ver por aquí A Moisés René ¿Quién le está atacando a Moisés René? Vale, va a atacar Daniel Pérez Tiene el rey al 15... El rey al 11, como estaba comentando Y la reina al 15 ¡Un aplauso! ¡Muy bien, tío! ¡Muy, muy bien! ¡Muy, muy bien! ¡Muy, muy bien! ¡Vamos! ¡Venga, Daniel! ¡Venga, Daniel! ¡Tú puedes! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Vamos! ¡Vamos, chavales! ¡Vamos! 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 Vamos ahí, qué bonito Bien, bien Bien, bien, bien Parece que este puede ser el primer No, no lo sé, ¿eh? Uy, los magos tenían suficiente vida Los magos tenían suficiente vida Lleva, mi gente Vamos con todo Qué bien, qué bien ¿Hará 99% como un clanero verdadero? ¿O se marcará el 100%? Eh, eh, se le ha ido el wifi Se le ha ido el wifi a mi compañero Se le ha ido el wifi No me lo creo, tío, no me lo creo que se le ha ido el wifi A mi hermano Se le ha ido el wifi a mi hermano, bro Wow No sabremos nunca si le haría El 100% o el 99, chicos Ahora lo veremos en el registro ¿Vale? Ahora lo veremos en el... Eh, le hizo al final Le estaba atacando a este jugador ¿No? No, este es otro Va con sabuesos Esto lo tenemos que ver, chavales Esto lo tenemos que ver Arriba, arriba Que esto, una victoria Arriba, arriba Que esto, una victoria Pero mira No eres un clanero verdadero Los claneros verdaderos Hacemos 99% A nuestros hermanos A nuestros claneros A nuestros semejantes Bueno, bueno, bueno Chicos, pues Atacando a tu aldea Llega a su fin Espero realmente que os haya gustado Ha sido increíble Otro viernes más La semana que viene toca Ayuntamiento 10 Así que no lo perdáis Puede que se venga algo tremendo Porque al estar en Alemania Voy a hablar con muchísimos jugadores profesionales Y se vendrán cositas muy chulas Así que chicos De verdad Pegadle un buen like Atentos a mis redes sociales Que subiré todos los diseños que pueda Y por supuesto Nos vemos En el siguiente vídeo ¿Vale? Porque esto Solo acaba De comenzar Yeah Aquí termina este vídeo Gracias a todos por verlo Os veo en el siguiente vídeo Imposible perderlo El mejor contenido Sobre Clash of Clans También los mejores vídeos Sobre Clash Royale